Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única Conventes a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me indivina cada vez que me acaricia en tú y nadie más Que satisfaz y me olvide ser en cuestión de piel Y es el sentirme orgulloso simple vez Y si junto nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Y es el sentirme orgulloso simple vez 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 Y es el sentirme orgulloso simple vez